¿Cuánto tiempo perdemos a diario a merced de los algoritmos? De Facebook, de Instagram, de TikTok, de YouTube, de Amazon, de Waze. ¿Qué estaba mirando? Ya ni me acuerdo. ¿Qué utilidad tiene lo que estaba mirando? Tampoco lo sé. Pero les voy a confesar algo. Cada día siento más atracción por esta pantallita chiquita. Cada día quiero vivir más pegado, consumiendo un contenido que como les digo, no sé ni para qué me sirve. ¿Saben ustedes cuánto tiempo pasamos pegados a las redes sociales? Entre dos y tres horas al día. Estos son, a hoy, nueve años de su vida que ustedes están entregando a las redes sociales. No voy a juzgar si es bueno o malo, se lo dejo a ustedes. Pero son nueve años que ustedes están pegados a este aparatico. Por alguna razón de mi vida siempre he estado cercano a adicciones. Mi primer matrimonio fracasó. Alguna hipótesis es porque al almuerzo, ¿qué tal un vinito? ¿Y qué tal a la comida otro vinito? Pues al fin y al cabo la vida es para disfrutarla, ¿o no? ¿Cierto? Luego, en mi afán por crecer profesionalmente trabajé para dos marcas de cigarrillos. Trabajé para Belmont y para Lucky Strike. Cuando llegaron los lineamientos internacionales, que teníamos que poner fotos de pulmones totalmente destrozados, de hígados que ya no funcionaban, yo pensé que el consumo de cigarrillo iba a bajar. No fue así. La persona que está adicta a fumar puede tener toda la información que está ante una adicción, quiere cambiar, pero es más poderoso ese atracción, ese poder hacia el cigarrillo, que su misma voluntad. Y siento que ahorita estamos ante una nueva adicción. Ya saben ustedes cuál es. Esta adicción está soportada en la debilidad que tenemos todos acá, como seres humanos. Todos acá tenemos un talón de Aquiles. Y es que nuestro cerebro libera dopamina, libera esa sustancia que nos da placer cada vez que recibimos un like. El alcohol, el cigarrillo y ahora las pantallas. Amigos silenciosos. Luego se vuelven enemigos. Cuando nos damos cuenta, ya estamos totalmente consumidos. Y es que a nuestro cerebro le gustan las cosas fáciles. Le gustan las cosas rápidas. Le gusta lo gratis. Cuidado con esa palabra gratis. En esta vida no hay nada gratis. Algo hay detrás de esa palabra gratis. Tengan cuidado. Ahora les cuento por qué. Cada ley que recibimos entonces es una fiesta en nuestro cerebro, una explosión de neurotransmisores donde la dopamina es la reina. ¿Y qué está pasando con el ser humano? Vivimos una vida para mostrar. Vivimos una vida para publicar. Estamos de viaje y no estamos viendo qué está pasando a nuestro alrededor, sino que estamos pensando cuál es la mejor foto para subir a Instagram. Cuál es la mejor foto que nos da likes. Y el problema con esto es que está causando una depresión generalizada. Si ustedes miran las estadísticas, la depresión va creciendo a unas cifras aterradoras. ¿Por qué pasa? Porque pensamos que el vecino vive mejor que nosotros. El del lado sabe más que nosotros. Porque siempre estamos ante una situación de carencia. Y eso lo sabemos muy bien las personas que trabajamos en marketing. Por ocho años he dictado marketing digital acá. Por eso cuando me hicieron esta invitación, sentí el llamado a esta puerta de atrás. Los marketeros, las personas que hacemos marketing, entendemos que el ser humano siempre quiere más. Más, más y más. Las plataformas tecnológicas conocen esta debilidad del ser humano. Que les voy a contar cómo funciona. Ustedes han visto las maquinitas tragamonedas de los casinos. Algo muy parecido pasa. ¿Qué hace? Cuando nosotros ganamos, queremos seguir ganando. Cuando nosotros perdemos, queremos ganar. Al final seguimos jugando. ¿Quién gana? La casa. El casino. En este caso, ¿quién gana? Facebook, Instagram, Twitter, Amazon. Ah, porque además comprar también nos libera dopamina. Y nos libera oxitocina. Comprar es un placer. Y ese placer lo estamos llevando a las grandes empresas a contarles que pueden subir su facturación a partir de conocer este talón de Aquiles del ser humano. Pero, ¿qué pasa con todos ustedes? ¿Qué pasa con todos nosotros? Estamos pegados a estas pantallas, buscando más likes y buscando más shares. Y la métrica para muchas personas, tristemente hoy, la métrica, si una persona es feliz y es exitosa, es cuántos likes tiene en su publicación. Cuántos shares, cuántas personas están retuiteando o reposteando lo que acaban de poner. O cuántos seguidores tienen. Y ahí es cuando vemos que compramos cosas, hacemos viajes, no para nosotros, no para nosotros mismos o para nuestras familias, sino que lo hacemos para demostrar a personas que a veces ni conocemos. Tenemos mil amigos en Facebook. Amigos, ¿quién conoce esas mil personas? Pero trabajamos para ellos. Y acá en clase les pregunto muchas veces a mis alumnos, ¿quiénes acá trabajan para Facebook? ¿Quiénes acá trabajan para Instagram? ¿Quiénes acá trabajan para TikTok? Todos se quedan como ustedes, callados. Y la verdad es que todos acá trabajamos para esas plataformas. ¿Quiénes acá no han publicado una foto o un video de los últimos seis meses? Todos, ¿cierto? Nosotros estamos trabajando para estas plataformas. El tema es que, pues, no nos ha llegado un chequecito, ¿no? No nos ha llegado el pago, la remuneración a nuestro trabajo. Pero estamos haciendo que estas plataformas cada día sean mejor, más grandes. Y vienen con esto ya los traumas psicológicos que estamos viviendo. Les voy a hablar de algunos. Nanofobia. Es el miedo que sentimos a despegarnos de nuestro celular. Si yo les digo a ustedes, pásenme cada uno su celular, ustedes van a sentir que media vida se va con ese celular. ¿Cierto? Ese miedo luego viene con el fear of missing out. Y es ese miedo incontrolable que sentimos a perdernos de algo. Y ahí vuelven otra vez esas maquinitas tragamonedas. Ustedes cuando hacen así en su celular, siempre les aparece algo nuevo. Siempre les aparece algo nuevo. Y les cuento algo, no hay fin. Y ese no hay fin es lo que nos causa adicción. Siempre queremos más. Es un consumismo exagerado que nos quita tiempo de nuestra vida. Ya les dije. Nueve años de nuestra vida se están perdiendo en promedio hoy en estos aparaticos. El siguiente trastorno que vemos o fobia se llama faming. Y es dar más importancia al celular de lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Quiénes de ustedes cuando van a almorzar a su casa han recibido este comentario? Juan Carlos, ¿pero usted vino a comer en familia o está pendiente del celular? Yo personalmente me siento mal, me da rabia y la rabia debería ser conmigo mismo. No con mi esposa, con mi mamá o con mi hijo que me hacen ese reclamo, sino conmigo mismo. Pero es que a veces la adicción a la dopamina me domina y vuelvo este aparatico. Entonces, demos más importancia a un abrazo de la esposa, a ver caminar al hijo que por primera vez va a dar su primer paso en vez de estar pegados a esta pantalla. Entonces, el primer paso, como en cualquier adicción, es tomar conciencia de lo que estamos viviendo, de lo que está pasando en este momento. Saber que cada like es una pérdida de tiempo. Porque les cuento, cuando ustedes suben una foto o un video y ese video tiene la fortuna de que está logrando más likes, ustedes de pronto están perdiendo más tiempo. Porque empezamos a ver, bueno, ¿quién me habrá dado like? 10 personas, luego 20, luego 30, luego 40. Afortunadamente hoy las historias en 24 horas desaparecen o si no nos pasaríamos la vida mirando quién está avalando aquello que estamos haciendo. Y de nuevo, para impactar a personas que a veces ni conocemos. Entonces, ¿qué tal si en vez de estar dos a tres horas pegados a nuestros celulares, nos limitamos? Pensamos en que media hora al día puede ser suficiente. Y con esas dos horas que nos sobran, podríamos aprender un nuevo idioma, practicar algún deporte o simplemente aburrirnos. Y es que, ¿qué pasa? Hoy en día, estar aburrido es casi que un pecado. Cuando el niño llora, ya no vamos a ponerle un chupo o a jugar con él, sino que le ponemos una pantalla. Y mágicamente el niño se embeleza, se conecta. Ya, problema resuelto, ¿cierto? El problema resuelto es que el problema se resolvió a corto plazo, pero estamos creando un problema gigante, gigante, a largo plazo. Invitación, si ustedes tienen hijos, piensen si le van a dar una pantalla o no. Piensen que hay que hacer disciplina y que una solución a corto plazo puede ser nefasta en el largo plazo. Entonces, acá, lo que les digo y ya para concluir es, no demonicemos la tecnología. Esto le ha pasado a muchas tecnologías. Cuando salió la televisión, la radio, se demonizó. Hoy en día está pasando lo mismo con estos aparatos tecnológicos. El tema es utilizarlos a nuestro favor. Saber cuál es el objetivo cada vez que entramos a estas redes sociales. Y utilizarlas a nuestro favor. ¿Cuáles pueden ser los objetivos? Oiga, yo quiero aprender. Listo, bien. Yo quiero vender. Ojalá sea un producto ético y demás. Yo quiero informarme. Perfecto. Y si algún día digo, voy a entrar a redes sociales a perder mi tiempo. Está bien. También se vale. También se vale divertirnos. Pero sepamos que vamos a perder media hora de nuestro tiempo. No dos o tres horas. Me parece mucho. Entonces, acá los dejo con una frase de Steve Jobs que nos dice, Tu tiempo es limitado. Así que no lo desperdicies viviendo la vida de otra persona. En este caso, reparafraseo esta cita de Steve Jobs. Y les digo, el tiempo de ustedes es limitado. No lo desperdicien a merced de Facebook, Twitter, Instagram, Amazon, Waze y demás plataformas tecnológicas. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.